Muy buenas gente, es buen, voy a hacer el encargo en busca de la bestia ardiente Tengo que ir a buscar el Derry Special, repararlo y traerlo acá Bah, tengo que traerlo acá, pero lo tengo que reparar y poner combustible Dejé ahí un remolque de combustible, ahora no se ve Pero lo dejé por ahí, remolque de combustible de reparación Así cuando lo traigo, lo reparo ahí directamente Lo voy a ir a buscar en esto, voy a usar este Le voy a mostrar, le puse el motor básico ¿Dónde está? Rescatar Para que vean, motor básico Le sigue este Yo creo que estaba usando este o este Para llevar el remolque grande Que no se la voy a mostrar, parece que es mejor este para el grande grande Así que, bueno, nada Vamos a ver si calcularía que lo tiene que llevar bien Esto no va a ser muy pesado Creo No sé con el Derry arriba Si con el Derry arriba se ponga pesado No sé, vamos a ver Pero como digo, no me interesa que vuele el camino Me interesa que se sienta Realista cuando lo vas llevando El camino es por acá Esto se movió todo Bueno, la cuestión que tengo que ir por acá Así Por acá Para, ¿dónde está? Ahí está Y volver Al mismo lugar Así que nada Vamos Lástima que este no se le encienden las luces Pero bueno Pero bueno Vamos A ver qué onda Qué caja tiene Perfecto El DLX 3000 Que es verde No tiene tracción total No sirve para el barro Sinceramente es perder el tiempo No es lástima porque el camión está muy lindo Voy a ir a patinar un poco El viaje tendría que ser Rápido Casi toda autopista Ay, 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 que se patina Uuuh, que se pone de costado Uuuh, animal Ay, 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 ay Está muy bien hecho esto, está buenísimo, como hicieron las rejillas de ventilación Muy buena, creo Como digo, el espejo es genial, creo que es uno de los mejores espejos que vi Lo único que no me gusta de SnowRunner es cuando dejas de acelerar que se frena, muy rápido Sinceramente no tiene el envión que tendría que tener, como corresponde No sé por qué, pero no es lindo que sueltas el acelerador y se frena Tendría que tener su tiempo y más si venís cargado No sé por qué, pero me gusta No sé por qué, pero es un poco Vamos a ver si entra, no sé si entra, no sé si entra. Vamos a ver si entra, no sé si entra, no sé si entra. Vamos a ver un rato. Vamos a ver si entra. Vamos a ver si entra. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si lo puedo llevar. Lo quise llevar con el otro camión chino, el que traía la ramba acá atrás, el grande. Vamos a ver. Y no, no hubo casi hecho. No lo pude cargar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la ramba. ¡Suscríbete al canal! Buah, más o menos... Más o menos... No, ¿qué haces? ¡Pará! Ahí está, me agarra ¿Por qué se va para allá? Es una de las cosas que pasa Por qué se va para allá No hay nada 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 No sé si va a resultar encima este se vuelca, pero... Por nada... No, esta no... Voy a volcar... Voy a volcar... No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Aunque sigamos el caso, más o menos, creo que lo llevarían de esta forma. Vamos mucho más rápido también. Tampoco tienen tantas opciones que están en el medio del hogar. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 Me equivoqué. Creo que no la tendrá que haber puesto. Vamos a ver. Fuiste. Ahora sí fuiste. Ok. Vamos a ver. 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 ¿Qué hace? ¿En serio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver si tengo alguna rama o algo por agarrarme de atrás No No importa Estas cosas Era solo después el tramo ese de ruta y ya llegaba Ok No, yo No... No, no En serio, dale. Bueno, gente, ya saben lo que les espero si se les vuelca el tapo. Nada, gente, se me ha hecho demasiado largo. Demasiado, y más para mi gusto también. No esperaba esto, pero estas cosas son así acá en este juego. Voy a darlo vuelta y sigo en la próxima. Nos vemos. No.